Aparte de mi boca, me quemo cuando me toca Me gusta cuando caminas, si quiero ir a donde va Aparte de mi boca, el mundo es de poca cosa Las cosas que me provocan, le dan a mi cuerpo a tu paz Cha-cha, oh cha-cha, que bueno está Cha-cha, oh cha-cha, para gozar Cha-cha, oh cha-cha, que bueno está Cha-cha, oh cha-cha, para gozar Eso es Y cuando das un paso para allá, me muevo como tu sombra Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer Y cuando das un paso para allá, me muevo como tu sombra Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer Y todo aquí comienza a ver Aparte de mi boca, me quemo cuando me toca Me gusta cuando caminas, si quiero ir a donde va Aparte de mi boca, el mundo es de poca cosa Las cosas que me provocan, le dan a mi cuerpo a tu paz Cha-cha, oh, cha-cha-cha Cha-cha, cha, cha Chao